Bienvenidos, ecuavisa.com les presenta las más importantes noticias del día en su segmento Noticias en un Minuto. Mónica Encalada, la jueza que actuó en primera instancia en el caso contradiario El Universo, confirmó hoy desde Bogotá que recibió presiones para actuar en favor de una de las partes. La ex jueza agregó que ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Cancillería Ecuatoriana reitera que no otorgarán el salvoconducto para que el director de diario El Universo, Carlos Pérez, deje la embajada de Panamá en Quito. El Canciller Patiño indicó que Pérez no tiene orden de captura, aunque todavía no ha respondido formalmente a la solicitud del gobierno panameño. La Asociación de Editores de Diarios de Colombia publicó en varios medios el artículo No a las Mentiras del ex editor de Opinión de El Universo, Emilio Palacio. Lo hacen a manera de protesta por la sentencia condenatoria contra el diario, el editorialista y los directivos del periódico. Autoridades de gobierno anuncian un plan de seguridad en las carreteras para evitar accidentes como los ocurridos durante el feriado de carnaval. En el Ecuador se registran unas 50.000 víctimas al año, entre fallecidos y heridos, y 13 personas mueren todos los días por accidentes. Encuentren toda la actualidad informativa las 24 horas del día en ecuavisa.com www.com.info.org